Hola a todos, y bienvenidos a Voces Nocturnas. En cada rincón del planeta, existen historias fascinantes, e incluso difíciles de creer. Hoy les traigo 5 videos de fantasmas captados en morgues, que les dejará los pelos de punta. Son de esas historias que no deberían quedar en lo oculto. Quédate, y vive conmigo esta aterradora experiencia. Número 5. Alma deja su cuerpo. El siguiente metraje fue captado por las cámaras de seguridad de una morgue en China. Algunos internautas aseguran que el video es real, y que capta el preciso momento en el que el alma de una mujer abandona su cuerpo para ir al más allá. El siguiente metraje fue captado por las cámaras de seguridad, y que la receta fue captada por las cámaras. El siguiente metraje fue armar de la muerte y que la suerte fue captado por las cámaras de seguridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número 4. Fantasma en Morgue de México. Del siguiente video no encontré mucha información. Solo se sabe que las imágenes fueron captadas por el personal de una morgue en México. En él se logra ver como una bata de la morgue. Se levanta por los aires y es arrastrada por algo que nosotros no logramos ver. Número 3. Fantasma de la Morgue. Del hospital de Rosales. Del siguiente metraje tampoco se encontró información relevante al respecto. Las imágenes fueron captadas por el personal de la morgue del hospital de Rosales. Quienes logran captar como dos puertas se abren completamente solas. ¡Están listos! Las imágenes fueron captadas por el personal de la morgue del hospital. ¡Están listos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El siguiente video tuvo lugar en el área de recepción de cuerpos de una morgue, en el que se puede intuir como uno de los trabajadores graba aquella área en específico. Tal vez ya venía presintiendo cosas que para nosotros no son normales y comenzó a grabar y captó algo extremadamente aterrador. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 1. Fantasma en morgue de Brasil El siguiente metraje tuvo lugar en una de las morgues de Brasil. En el aterrador video se puede ver como dos guardias de seguridad se acercan lentamente a uno de los corredores vacíos de aquella aterradora morgue. Y se puede ver como una de las puertas es azotada fuertemente mientras las luces parpadean. Míralo tú mismo. Míralo tú mismo. ¡Gracias! 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 ¡Sinistra! ¡Gracias! ¡Gracias! Dime qué piensas de los metrajes que acabaste de ver. Espero que te haya gustado estos terroríficos videos de situaciones que nos hacen replantear qué hay del otro lado de la vida. Si deseas compartir relatos, videos o fotos que les haya ocurrido a ustedes o alguno de los suyos, puedes hacerlo a través del siguiente correo electrónico No olvides suscribirte, nosotros somos Voces Nocturnas y nos vemos en un próximo video, adiós